Bueno, nos encontramos aquí con uno de los marshals de la carrera. ¿Cuál es tu nombre? Israel. Israel. ¿Cuál va a ser la función principal que vas a tener tú en la carrera? Bueno... ¿Qué hace un marshall en la carrera? Bueno, tenemos varias funciones. Una de ellas es intervención, bomberos. Los otros son los chief marshals, que son prácticamente los que nos indican qué hacer en un momento dado si es que sucede algo en la carrera. Prácticamente esa es nuestra función. ¿Prevención? ¿Cuidados? ¿Para la gente? ¿Para los pilotos? ¿Para quién? No, únicamente para los pilotos. Ante todo, primero estamos nosotros, ¿no? O sea, es lo primerito que cuida ese aspecto y posteriormente a los pilotos. Nada más. ¿Cuántas horas están ustedes aquí? Prácticamente nos citan desde las 6 de la mañana para, obviamente, afinar cualquier detalle con nuestro post-masher. Y ya estar en sitio o en nuestros lugares y cuidar que todo esté bien. Muy bien, pues te lo agradezco mucho. Uno de los hombres importantes, que no lucen, pero que son importantes en la carrera. Así es. Esperemos que salga bien todo y como nos han indicado, ¿no? Es por México. Muy bien, gracias. Un saludo.